...en contra nuestra, explica rápido, mira que cuadro más lindo, explica esto. Esta es la pintura del artista Peter Hinoa, que es el que lo está aguantando. Este cuadro, él le dio el nombre de el portero. Precioso, muy lindo, está felicitando. ¿Y este? Aquí tenemos a Liza López, con una pintura de un mito sobre la deidad Ochun. Ok, muy bonito. Ella se parece a una bailarina del canal. Sí, tiene un aspecto así. Y aquí tenemos al gran artista Jorge, que nos va mostrando ahí una pintura que él hizo sobre changó. Una mezcla de changó y oruga con el changó cubano. ¿Cuándo es el evento? El evento es el día 7 de septiembre, está abierto al público en el 3000 Noris, 151 calle, la Universidad Florida International University. Y es gratis al público, espero que todos vayan. Muchas gracias, Pichardi, muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Cuando regresemos, estará muy candente la discusión sobre si debe seguir o no la guerra irá. Despidan con lo que ustedes quieran, dale, muchachos. Vengan. Timberos, respeta, somos los herederos, Timberos. Respeta, Timberos, respeta, si no sabemos dónde venda. Respeta, Timberos, respeta, si no sabemos dónde dar. Dígate, dar reviviendo. Respeta, Timberos, respeta, sale a rezarme, Timberos, que su grito ya llegué. Respeta, Timberos, respeto.